Normalmente, luego que ellos toman la muestra, rotulan esta muestra poniendo el almacén y el barril de donde cogieron la misma y la llevan al laboratorio para nosotros entonces catarlo y poder encontrar cuál es la condición del mismo. El fruto está alrededor de 130 grados prueba, o sea que está como a 65%, 70%, fluctúa más o menos en ese. Tú le vas a echar aproximadamente una cantidad de agua. Como vieron, el color es hermosísimo, es un color dorado intenso. Salen todos esos aromas de tantos años de la magia del barril. Y la prueba final, que es el catabo de boca. Excelente. Gracias.